Estamos de vuelta en un show con Tuti, gracias amigos por su sintonía, gracias por su generosidad, que lindo, no se imagina lo feliz que nos sentimos de hacer este programa, sabíamos que podíamos contar con todos ustedes, nuevamente quiero pedir a mis chicos allá en el control que me pongan el teléfono por favor, los teléfonos en el estudio para que la gente lo anote, para que lo tengan en mente conforme vayan conociendo el siguiente sueño, porque nos encanta poder construir sueños, ahí está apareciendo en pantalla, nos encanta poder compartir con ustedes estas historias de muchísimas personas que nos escriben, que nos llaman, que nos contactan, que nos mandan sus historias y esta historia me llegó de puño y letra del soñador, me llegó una carta escrita, la leí, me conmovió muchísimo y quiero hoy compartirla con ustedes, él es Mario David. Él comenta no tener amigos ni conocidos, apartado de la sociedad, viviendo en un mundo donde solamente existe su mamá, su trabajo, su perrito y la soledad que le acompaña cada día, así dice David que es su vida. Con 26 años de edad, David dice que ha experimentado el lado más duro de la vida con muchos sufrimientos más que alegrías, se ha sentido ignorado y rechazado sin motivo durante su infancia y recuerdos muy dolorosos y malos momentos son hoy los que nos comparten. Sufrí bullying y todo eso desde que empecé a estudiar, me costó bastante, no soy realmente un excelente alumno, pero sin embargo sí me gustaba estudiar, tenía promedios, término medio y realmente tuve que afrontar esa situación de personas que están con uno, sin embargo todo eso que pasé me incentivó a luchar, a seguir adelante, a saber de que se puede, querer es poder y a pesar de todas las adversidades que yo sufrí y todo eso, salí adelante y me logré graduar. A pesar de las circunstancias, David siempre ha luchado y se ha esforzado para seguir adelante. Su trabajo consiste en elaborar junto con su mamá bisutería y cada mañana sale a vender las joyas que hacen en conjunto para colaborar en los gastos de su hogar. La mamá de David cuida de él y siempre está velando porque no le falte nada, pero el ingreso que recibe de su trabajo no es suficiente para apoyarlo en sus estudios, que es uno de sus grandes sueños, estudiar. Vivo con mi mamá, me dedico a ayudarle a vender bisutería, que es todo lo que ella hace, a eso me he dedicado, estoy un poco triste porque mi gran sueño y mi ilusión es poder seguir estudiando en la universidad, poder estudiar ciencias de la comunicación, que es lo que siempre había querido estudiar, ese es el anhelo que tengo desde pequeño, poder trabajar en radio. David espera pacientemente una oportunidad que cambie su vida, cuenta con la inteligencia, la actitud, la disposición y la entrega, solo espera eso, una oportunidad la cual le ha pedido a Dios desde hace mucho tiempo y hoy podría ser ese día para hacer realidad su gran sueño, poder estudiar. Y este es el sueño amigos y aquí está Mario David García Mancilla, ¿cómo estás Mario David? Bien Tuti, gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y también está su mamá Margarita Mancilla, ¿cómo está Margarita? Bien, gracias Tuti. Gracias por estar con nosotros. Voy a empezar contigo Mario David, te has sentido muy solo tú según nos comentabas, desde tu carta que aquí tengo todavía y ves como muy difícil todo lo que te toca hacia adelante, ¿es así? Sí, realmente sí. ¿Y tu sueño es seguir estudiando? Ese ha sido mi gran sueño. ¿Qué te gustaría hacer dentro de unos años si tuvieras, si tuvieras, bueno hoy tenemos la oportunidad aquí en este momento de pedirle a las personas que nos ayuden a hacer ese sueño realidad, ¿de qué manera se te ocurre que podría ser? Bueno, yo realmente ese ha sido mi gran sueño, poder superarme en Tuti, quiero superarme, quiero demostrarte que sí puedo Tuti, quiero demostrarme a mí mismo que sí puedo y confío en que hoy se logrará Tuti. Ojalá, ojalá, todos esperamos eso también. Margarita, todo lo que escuchó de lo que él nos comentaba de su vida, ya lo había platicado usted con él y conocía seguramente esos sentimientos, ¿cómo se siente usted? Pues la verdad que bastante triste, muy frustrada porque no contamos con una familia que nos apoye, de hecho pues somos de, venimos de un hogar desintegrado, tanto yo con mis padres, hermanos, como él por parte de, yo soy madre soltera y es bastante frustrante porque se lucha, se trabaja y aún así no se logra salir adelante y el futuro es tan incierto, se ve tan gris realmente. Yo que he estado sola en la vida, temo que ese sea el futuro de Mario David y me preocupa mucho. ¿Cuál es su sueño, Margarita? Mi sueño es que él pueda estudiar, que logre con su trabajo poder comprar una propiedad porque alquilar realmente es lo más triste que le puede pasar a una persona. Entonces eso es lo que realmente yo quisiera, yo sé que la dificultad que nosotros hemos tenido no es solamente la parte económica, es la parte emocional, al no tener el afecto de una familia, no tener una persona con quien hablar, es cuando uno se encierra en uno mismo y a veces eso no le permite a uno salir adelante, aparte, ¿verdad?, de que la falta de oportunidades en Guatemala es tremenda. Mario David, tú me comentabas en la carta, no lo voy a comentar públicamente, pero me comentabas de muchos episodios muy dolorosos en tu vida y creo que a eso se refiere tu mamá con el aspecto emocional también, que a lo mejor nos puede dejar muchos miedos en nuestro corazón y que no nos ayuda tampoco a seguir adelante y a creer que merecemos tantas cosas buenas. ¿Tú crees que lo emocional aún te sigue marcando, Mario David? Ah, sí, definitivamente me afecta, me afecta desde el principio. ¿Cómo te afecta, cómo lo ves tú? Yo soy una persona que me cuesta desenvolverme, ¿verdad?, desde pequeño yo fui marginado, abusado, ¿verdad?, porque mi mamá precisamente eso era lo que contaba, ella es madre soltera, unos días me quedaba en una casa, otros días me quedaba en otra casa, ¿verdad? Entonces, quiera que no, todos los maltratos y todo lo que yo sufrí a esta edad me afecta, nunca llevaste algún tratamiento, alguien que se acercó a ayudarte psicológicamente. No, lastimosamente no, Tuti. Este es el caso en pocos minutos realmente, esta es la historia de Mario David, de Margarita, quien hoy nos acompañan y yo confío profundamente en que hay mucha gente que nos está viendo y que se quiere sumar a este sueño. Vamos a hacer la pausa comercial rápidamente, ponemos por favor otra vez los teléfonos en el estudio para que usted los recuerde y yo se los recuerdo también con mucho gusto, ahí aparecen en su pantalla, es el 2440-4154, 2440-4154, estamos en vivo, son las 8 con 12 minutos. Al volver de la pausa comercial tendremos todo un bloque para poder seguir recibiendo sus llamadas para ir construyendo el sueño de Mario David, si alguien más quiere seguir llamando por el sueño del asilo, lo que usted quiera, por favor, deje que su corazón se abra y sea tan generoso como yo sé que es. Hacemos la pausa comercial, hoy estamos construyendo sueños aquí en Un Show con Tutti y eso lo hacemos solo si usted se suma a esa construcción. Vamos a la pausa. Hoy es nuestro gran programa en vivo sobre los sueños, haciendo sueños realidad en Un Show con Tutti y necesitamos que usted esté muy atento, necesitamos que usted sea parte de estos momentos. Soy hijo de una madre soltera, ella me ha sacado adelante hasta la edad que tengo, ella ha trabajado toda su vida, mi gran sueño y mi ilusión es poder seguir estudiando en la universidad. Acá en el asilo hacen falta muchas cosas, la prioridad son como por ejemplo conseguir lo que es la alimentación, cosas como de mercado, lo que son frutas, verduras.